La Fiscalía de Osa solicitará que se impongan medidas cautelares en contra de un hombre de apellidos Brenes Mesa, quien figura como sospechoso de los delitos de transporte de droga y privación de libertad. La petición se realizará en una audiencia ante el juzgado penal de la localidad. Sin embargo, esta todavía no ha sido programada. El imputado fue detenido luego de que ingresara información confidencial al 911, en la que señalaron la presencia sospechosa de unos hombres en la finca Betania. Supuestamente, los sujetos traían droga en dos pangas y se presume que la estaban trasladando en una carreta para llevarla hasta un vehículo. Con dicha información, oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Control de Drogas se trasladaron hasta la zona. En el lugar, ubicaron a Brenes en una casa donde al parecer tenía privada de libertad a una persona. En razón de esto, se detuvo al sospechoso para trasladarlo hasta el Ministerio Público para la respectiva apertura de una causa en su contra. Posteriormente, la Fiscalía dirigió un allanamiento en la vivienda, donde se ubicaron dos escopetas, un rifle, un cargador con 19 proyectiles calibre .556, dos GPS, tres teléfonos satelitales, dos machetes, binoculares y ropa. Además, se realizó una revisión en un camión que se encontraba en la parte trasera de la propiedad, en el que se encontraron 800 kilos de cocaína ocultos en un doble forro. Este caso se mantiene bajo investigación de las autoridades correspondientes.